¡Suscríbete al canal! Cuando la van a hacer o vean el procedimiento van a decir que está muy fácil Hasta me van a empezar a reclamar que para qué hice el video Si quieres aprender a hacerla, chécate este video Para este tutorial vamos a ocupar hilo cola de rata del color que prefieras Una regla, unas tijeras, una tapa o cualquier otro objeto circular Pero que sea circular por favor Cartón grueso, yo utilizaré este Marcador de cualquier color y un encendedor Vamos a empezar por tomar los colores Yo voy a ocupar verde y azul Y de estos hilos vamos a sacar 7 tiras de 50 centímetros de largo cada una En esta ocasión yo he cortado 4 tiras azules y 3 tiras verdes Las tiras las vamos a juntar por las puntas Y aproximadamente en 10 centímetros abajo Hacemos un nudo muy pero muy fuerte Dejamos esto de lado para trabajar con nuestro cartón Y vamos a calcar el contorno de nuestra tapa Luego lo recortamos Aquí viene la parte más importante Vamos a hacer un punto en el centro Y vamos a hacer marcas arriba y abajo Luego una marca a cada extremo Y por consiguiente en diagonal Tienes 8 marcas Entonces vamos a cortar sobre estas marcas Pero sin llegar al centro Y en el punto que está en medio vamos a perforar La figura resultante debe quedar de esta forma Y los hilos los vamos a pasar pero por debajo Asegúrate que el nudo quede abajo No tiene que pasar Entonces sostenemos con nuestra mano Y los hilos largos deben de quedar arriba Cada hilo largo lo vamos a acomodar en uno de los orificios De preferencia que quede en forma alternada los colores El orificio de arriba debe de quedar libre Es muy importante Y este orificio nos va a servir como guía Entonces vamos a contar a la derecha 3 1, 2, 3 Y el tercer hilo lo pasamos hacia el orificio de arriba Entonces este orificio ya no sirve Por lo tanto este queda libre Y vamos a girar nuestro molde para que quede hacia arriba De la misma forma que el paso anterior Vamos a contar a la derecha 3 Entonces 1, 2, 3 Y el tercer hilo lo pasamos hacia arriba ¡Perfecto! Este orificio queda libre Entonces giramos Y volvemos a hacer el procedimiento anterior Vamos a contar a la derecha 3 1, 2, 3 Y lo pasamos para la parte de arriba Este orificio igual queda libre Y hacemos lo mismo Giramos nuestro molde El orificio queda hacia arriba Y contamos a la derecha 3 1, 2, 3 Y pasamos el hilo Hunters, de esta misma forma Que hemos estado moviendo el círculo Y trasladando el hilo de posición Vamos a repetir el proceso Hasta que tengamos un largo deseado Así es como tiene que estar quedando nuestra pulsera Más o menos Y cuando ya esté lista Vamos a retirar los hilos con cuidado del molde Luego hacemos un nudo Y cortamos los hilos para que queden parejos Para evitar que se deshilache la pulsera Quemamos las puntas Y listo Ya tenemos nuestra pulsera Y ya que la sabes hacer Puedes hacer otra como por ejemplo Esta morada que hice yo Y la puedes ocupar como tobillera O como pulsera Y listo Terminamos Hunters Espero que este hermoso video Les haya gustado tanto como a mi Y recuerden suscribirse en el botoncito Que debe estar apareciendo aquí Que dice suscribirse Para que vea los videos antes que nadie Darle like al video si es que te gusto Compartirlo con todos tus amigos En las redes sociales Dejar tu comentario Que te parece este diseño de pulsera Y si lo quieres poner a prueba Y por si fuera poco Tampoco no olvides seguirnos en las redes sociales Que te las dejo aquí O están apareciendo acá abajo En la descripción del video Yo soy Eduardo Me despido Hasta la próxima Que tengan bonito día Bonita semana Bonita noche Cualquier hora Día que me estén viendo Bye